Hola, me llamo Saúl Lamezquita y soy un consultor de la experiencia del paciente con un enfoque en la alfabetización en la salud y trabajo para Atrium Health. Formo parte del equipo de Para Tu Salud, lo cual es una campaña dedicada a educando a la comunidad hispana con el tema del COVID-19. En 1918, el mundo atravesó una pandemia de influencia que fue la pandemia más grave de la historia reciente. Alrededor de 500 millones de personas a nivel mundial se infectaron con 50 millones de muertos. Semejante al día de hoy, las personas en ese tiempo también tuvieron que abordar el tema de tener que usar mascarillas, de estar en cuarentena, de guardar la distancia con el fin de no infectarse o de infectar a otros. Pero en ese tiempo no había vacuna. Hoy sí la tenemos y tenemos una vacuna para el COVID-19. Pero existe mucha vacilación y temor en cuanto a la vacuna. Hay muchas razones por ese temor, pero una de las razones principales es que hay mucha información falsa sobre la vacuna contra el COVID-19. Y es por esta razón que nos hemos reunido hoy para esta conversación comunitaria. Queremos hablar con médicos y expertos sobre la vacuna contra el COVID-19 y sobre cómo la pandemia está afectando a nuestras comunidades y cómo podemos ayudar. Se pueden unir a esta conversación de dos maneras. Pueden utilizar el chat que está integrado en esta plataforma de Zoom. Les animamos a hacer preguntas para nuestros panelistas y después los podemos responder. También pueden compartir lo que aprendieron o compartir sus comentarios a través de las redes sociales. No se olviden de añadir hashtag AH para tu salud. Les damos la bienvenida a esta conversación comunitaria sobre la vacuna contra el COVID-19. Les presento a Rita Domínguez, gerente de proyectos del Departamento de Salud Comunitaria y que está liderando muchas de las intervenciones y proyectos con la comunidad a través de la campaña de Para tu salud. Ella nos ayudará con el chat y compartirá también sobre la encuesta. Rita. Sí, gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí. Estaré asistiendo a Saúl en esta noche y después que él presente a todos nuestros invitados, empezaremos con nuestra encuesta. Gracias, Rita. Y las tres preguntas son, ¿le preocupa la diferencia entre las vacunas que están actualmente disponibles? ¿Qué le preocupa más sobre la vacuna? ¿Y qué papel ha jugado al animar a otros a vacunarse? Entonces, hay tres preguntas, por favor, respóndelas y después vamos a contestarlas. Sale, vamos a dar unos minutitos a los participantes para que se unen a estas preguntas. Queremos saber su opinión, queremos tener más información acerca de ustedes para poder hacer esta conversación un poquito más activa y tener información más reciente acerca de su opinión. Sale, vamos a dar unos minutos para que contesten estas tres preguntas, como Saúl las acabó de leer. No toma mucho tiempo. Gracias. Gracias. Ahora, antes de presentar a nuestros panelistas, permítame presentar uno de nuestros ponentes que compartirá un testimonio personal de su trabajo con la comunidad latina. El oficial Claudio Jiménez, del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, es oriundo de Chile, se migró a los Estados Unidos a los 21 años de edad, es policía desde hace 18 años, tiene ocho años trabajando con el Departamento de Policía de la ciudad de Charlotte, trabaja en el distrito de Steel Creek en patrullaje y también como coordinador con la comunidad latina de esa área. Tiene un programa de radio semanal cada martes a la una de la tarde en Radio Latina 102.3 FM, donde habla con la comunidad sobre importantes temas de seguridad y prevención de crímenes. Oficial Jiménez, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, estoy bien feliz de estar aquí, de tener esta oportunidad de participar en este panel y de poder participar en forma de motivar y también educar a nuestra comunidad con respecto a los beneficios de esta vacuna que hemos tenido. Yo también ya fui vacunado junto con muchos de mis compañeros de trabajo y reconocemos el valor que tiene, la importancia que tiene para nosotros cumplir con nuestro trabajo como oficiales de policía. Es importante, debido a la naturaleza de nuestro trabajo, protegernos también y así proteger a la comunidad. Entonces, estoy contento de poder estar en esta posición, de poder apoyar con esta iniciativa que tiene el Departamento de Salud para con nuestra comunidad. Especialmente, una de las cosas que me he dado cuenta es que hay muchos malos entendidos, hay muchas, mucha, como se dice, mala información, muchos mitos y cosas así con respecto a este proceso. Entonces, es importante, yo considero, de que sea aclarado, que la gente pueda comprender y tomar conciencia de la importancia que este proceso tiene, no tan solo para su salud personal, sino para sus familias y comunidad en general. Yo, como oficial de policía, llevo trabajando con la comunidad ya casi ocho años, la comunidad de habla hispana de mi área y de la ciudad de Charlo en general. Y he tenido la oportunidad de compartir con personas de todo índole y de habla hispana y poder también entregarles a ellos mensajes de seguridad, de prevención de crímenes. Y una de las cosas que yo siempre les digo a ellos es, a la gente, es que la información es poder. Estar informado, mientras mejor informados estamos, más preparados estamos para enfrentar cualquier tipo de situación. De lo que me corresponde a mí, con respecto a lo que es seguridad y prevención de crímenes, mientras mejor informados estemos de las cosas que debemos hacer, que no podemos hacer, o cómo reaccionar a ciertas situaciones, más preparados estamos para protegernos, proteger nuestras familias, proteger nuestra propiedad, etc. De la misma forma, en el aspecto de nuestra salud, debemos también confiar en los profesionales, que son los que están a cargo de este tipo de procesos, en que ellos nos eduquen y que ellos nos entreguen la información necesaria para nosotros poder estar tranquilos, poder tomar una decisión correcta, que va a afectar nuestra salud personal, nuestra seguridad personal en este aspecto, y también la de nuestras familias. Yo tuve, como decía anteriormente, la oportunidad de ser vacunado ya. Mis familias y la gente que me rodea también lo ha hecho. Y entonces considero que es una responsabilidad importante que tenemos como comunidad de poder dejar que los profesionales que están a cargo de este proceso nos puedan educar y nos puedan guiar en cómo poder protegernos de una mejor forma. Como oficial de policía, trabajo en forma muy cercana con la comunidad. Siempre estoy preocupado por poder entregar información, información correcta, por eliminar malos entendidos o quizá conceptos erróneos que a veces tenemos de una percepción que a veces tenemos, en este caso del departamento de policía. Es mi responsabilidad de poder comunicarme con la gente y poder aclarar todos esos malos entendidos y aclarar todos esos mitos y esas percepciones erróneas. De la misma forma, en este town hall que estamos teniendo, en esta reunión, en esta conversación que estamos teniendo ahora con la comunidad, contamos con la bendición de tener profesionales en el campo específico de la salud quienes nos van a entregar información correcta, información acertada, para que así nosotros como comunidad podemos tomar la decisión adecuada en cómo mejor protegernos a nosotros, a nuestras familias y en general como comunidad. Estoy contento de que me hayan dado esta oportunidad y les agradezco por darme este tiempo y les invito a que escuchemos y nos eduquemos y así podamos tomar mejores y informadas, más informadas nuestras decisiones. Gracias por el tiempo. Gracias, oficial Jiménez. Un placer verte de nuevo. Estuvimos juntos dos veces allá por el South Boulevard en un evento de vacunas. Muchas gracias por tus palabras y por tu apoyo en la comunidad. Ahora es un placer para mí, un honor, presentar a nuestros panelistas el doctor Néstor Quesada, graduado de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en la República Dominicana, especialidad de Medicina Interna, completada en el Detroit Medical Center, Universidad de Wayne State en Detroit, Michigan. Tiene su subespecialidad de infectología, completada en la Universidad de Hospitales y Clínicas de Iowa en Iowa City, Iowa. Actualmente trabaja como infectólogo en ID Consultants and Infusion Care Specialists, consultores de enfermedades infecciosas y especialistas en cuidados de infusión en Charlotte, Carolina del Norte. La doctora Michelle Rodríguez-Coste, graduada de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana, especialidad en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur y actualmente trabaja como infectólogo en HML. José Antonio Hernández París, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana, emigró a Charlotte de Colombia en 1977, es exdirector ejecutivo de The International House, dirigió la Oficina de Diversidad en las Escuelas de Charlotte Mecklenburg y actualmente sirve como director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana desde enero del 2016. Y finalmente, el padre Gregorio Gay, graduado de una maestría, con una maestría en Teología y Divinidad, sirvió como superior general de la Congregación Mundial de la Misión de San Vicente de Paúl, Roma, Italia y actualmente sirve como pastor de la Iglesia Católica Nuestra Iglesia de Guadalupe en Charlotte, Carolina del Norte. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con unas preguntas sobre la ciencia, sobre la ciencia de la vacuna. Y voy a empezar con el doctor Quesada. El doctor Quesada, hemos visto un montón de noticias, de artículos y también hay correos electrónicos que nuestros familiares y amigos están compartiendo, artículos que están compartiendo, videos que están compartiendo por el WhatsApp. Algunos hablan la verdad, algunos no. Pero si nos puede compartir un poco primeramente sobre cómo fue hecho esta vacuna, qué ingredientes contiene. Y empezamos con esa parte de la ciencia, por favor. Buenas tardes, Saúl. Sobre todo, gracias por la oportunidad de tenerme aquí y tener la oportunidad de compartir la información que tenemos acerca de las vacunas con la comunidad hispana. Entonces, vamos a hablar entonces de la vacuna. Tenemos diferentes tipos de vacunas para el COVID. Tenemos tres vacunas que han sido aprobadas aquí en Estados Unidos, pero hay dos tipos de vacuna. Una vacuna del RNA mensajero y otra que es una vacuna de un virus vector. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las vacunas del RNA mensajero son dos. Son la Pfizer y la Moderna. Y la nueva vacuna que ha sido aprobada es la Johnson & Johnson, o también llamada Janssen, que ha sido aprobada recientemente y es una vacuna que usa un virus vector para hacer su trabajo. Vamos a explicar un poquito más qué es esto. Entonces, las vacunas que usan el RNA mensajero son la forma en que sería más fácil explicarlo. Es que el RNA mensajero es como un correo electrónico que envía información a las células para que produzcan ciertas proteínas. Entonces, lo que decidieron hacer fue que envolvieron el virus en una proteína, lo introducen en el cuerpo y el RNA mensajero le dice a la célula qué tipo de proteína, que produzca una proteína. La proteína que se produce es la llamada proteína de pico, que en inglés es spike protein, que es una de las proteínas del virus. Es importante decir que no se produce el virus, solamente es una proteína del virus y es una de las proteínas de la superficie del virus. Entonces, como la célula produce esta proteína, entonces el organismo reacciona en contra de la proteína y el sistema de defensa, el sistema inmune que tenemos, entonces empieza a producir lo que son anticuerpos. Y hay otras células en nuestro cuerpo que desarrollan memoria para cuando venga esta enfermedad, cuando venga el COVID de verdad, ya tenga una memoria y puedan, el sistema inmune se active rápidamente y pueda destruir el virus antes de que cause enfermedad. Entonces, esas son la moderna y la Pfizer. Y el ingrediente principal es el RNA mensajero. Entonces, el segundo tipo de vacuna es la Johnson & Johnson o la Janssen, que fue la última aprobada y la que es solamente una sola dosis. Esta usa una tecnología diferente. Es una tecnología más conocida y lo que usa es un virus. Es un virus que no le hace daño al organismo. Es un adenovirus. Todos tenemos, hay muchos adenovirus, adenovirus que afectan animales, afectan seres humanos. Entonces, usaron este adenovirus que no causa enfermedad en el ser humano para llevar la información a la célula. Es decir, en vez de usar el RNA mensajero, se usa este virus. El virus se introduce en la célula, el material genético, y la célula empieza a producir la proteína. De nuevo, es la misma proteína, es la proteína de pico o spike protein. Entonces, la célula produce la proteína y el sistema inmune la reconoce y ataca y se producen células de memoria que cuando uno se vuelve a estar en contacto con el virus de nuevo, entonces el sistema de defensa se activa rápidamente y evita que uno tenga la enfermedad. Entonces, son los diferentes tipos de vacunas. Y como dice, hay una que las dos, la Moderna y la Pfizer, son dos dosis y usan una tecnología nueva, que es la del RNA mensajero, que nunca se había usado anteriormente. Y la Johnson & Johnson es diferente porque usa la tecnología del virus vector. Alguna gente lo han llamado también que funciona como un caballo de Troya, porque es como que cubre a la proteína del virus y lleva al material genético. Es importante decir siempre que el virus que se usa no causa enfermedad y no es el coronavirus, es un adenovirus que es diferente. Entonces, para enfatizar, y gracias, muchas gracias por esa respuesta, para enfatizar, las vacunas de Moderna y de Pfizer no cambian para nada el ADN de una persona. No, 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 para nada. No cambian para nada el ADN de una persona porque el RNA del mensajero nunca llega al núcleo. El ADN de una persona está en el núcleo de la célula. Entonces, esta información nunca llega al núcleo, por lo tanto, no puede cambiar el DNA de una persona o de cualquier organismo porque no llega, se queda, la célula tiene dos partes, tiene un núcleo y tiene lo que se llama el citoplasma. Entonces, se queda en el citoplasma, no entra al núcleo, que es donde está el DNA y, por lo tanto, no lo puede cambiar. Igual pasa con la Johnson & Johnson, que tampoco lo puede cambiar. Algo que es importante que clarificar es que una vez que el RNA mensajero lleva el mensaje, entonces se destruye. Y Néstor tiene razón, nunca entra al núcleo, que es donde podría suceder el cambio de DNA, pero esto no sucede y el mensajero se destruye. Entonces, no se queda permanente en la célula. Y el otro punto es que, aunque las vacunas de RNA mensajero es una tecnología completamente nueva que estamos utilizando ahora, pero es una tecnología también que es bien conocida por hace mucho tiempo en el sector científico. Entonces, es algo nuevo que estamos utilizando, pero la ciencia ya conocía de este método hace mucho tiempo. Perfecto, perfecto. Entonces, no contiene, solo para enfatizar, no contiene ingredientes dañinos. No, no, no contiene ingredientes que sean dañinos para el organismo. Contiene, generalmente, las vacunas lo que tienen son grasas, que son capas lipídicas y también tiene diferentes tipos de alcoholes y otros electrolitos normales del organismo. Entonces, no contiene nada que sea dañino. Hay algunas personas que pueden ser alérgicas a algunos de los componentes de la vacuna, pero eso pasa con cualquier tipo de vacuna o de medicamento que uno puede ser alérgico a uno de los componentes. Pero nada que realmente cause daño. Entonces, en cuanto a esa pregunta, si alguien, por ejemplo, si alguien tiene alergia a diferentes tipos de medicina o lo que sea, ¿qué le recomienda a esa persona que es alergia? Por ejemplo, mi esposa, ella es alérgica a muchos tipos de medicina y tiene una lista muy grande. Si ella se quiere vacunar, ¿qué se sugiere para una persona como ella? Bueno, lo que hemos visto es que las reacciones alérgicas o lo que se llama reacciones alérgicas anafilácticas, que son severas, se desarrollan en muy pocas personas. En la Pfizer se ve en 5 de cada millón de vacunas aplicadas y en la Moderna en 3 de cada millón. Eso es lo que se hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, las vacunas son muy seguras. No hay una contraindicación, al menos que tú seas alérgico a uno de los ingredientes de la vacuna. Y yo creo que lo que debe hacer es, cuando uno toma la vacuna, si una persona ha tenido muchas alergias, yo le recomendaría que el periodo de observación quizás sea un poquito más largo, en vez de durar 15 minutos, quizás que dure 30 minutos en el centro para saber, pero no se ha visto una correlación muy grande en gente que tiene muchos tipos de alergias, que estén alérgicas a la vacuna. Michelle, ¿tú tienes algo que añadir ahí? Sí, que en el caso de la historia de alergias, se ve más con personas que han tenido anafilaxis. Lo otro es que si en algún punto hay una reacción anafiláctica a una de las vacunas, ya sea Pfizer o Moderna, esa persona puede esperar 28 días, cuatro semanas a un mes, y puede optar por tomar la vacuna de Johnson & Johnson. Buenísimo. Y ahora otro para los médicos, doctor Quezada o el doctor Rodríguez. ¿Por qué algunas personas, por ejemplo, hablando con mi suegro y hablando con otros, han mencionado que esta vacuna, estas vacunas se producieron muy rápidamente? Entonces, ¿tienen miedo? ¿Tienen miedo? Dicen, bueno, no lo probaron suficiente, no es segura. ¿Por qué se produjo tan rápidamente? ¿Qué podemos explicar a las personas? Porque lo que yo entiendo es, creo que quizá aún en los ensayos clínicos, muchas personas no conocen ese proceso, y luego encima ahora vemos que se produjo esto tan rápidamente. Pero, ¿por qué se produjo tan rápidamente comparado con otras vacunas o medicinas? Yo pienso que la tecnología no es nueva. La tecnología es conocida de nuevo. La tecnología del vector viral ha sido utilizada para vacunas para el ébola y el zika anteriormente. Y ya clarificamos el punto de la tecnología del mRNA o del RNA mensajero. ¿Y por qué tan rápido? Nunca habíamos tenido una pandemia. O sea, hay muchas... No, yo creo que en este último año, sin temor a equivocarme, hemos hecho tantas cosas diferentes, sumamente rápidas, y cuando tenemos una emergencia a nivel mundial, cuando hay tantos números de personas muriendo, yo creo que no es sorpresa que las cosas traten de hacerse rápidamente y tratar de evitar la mortalidad que hemos visto. No sé si Néstor tenga algo más que decir. Sí, creo que estoy de acuerdo con lo que dice Michelle, de que nunca habíamos tenido en los últimos... Bueno, casi 100 años. Fue la última pandemia. Ahora tenemos una tecnología mucho más avanzada. Y también esto está afectando al mundo entero, lo cual hizo que hay más recursos. Hubo un inmenso... Invirtieron mucho dinero en hacer estas vacunas porque esta vacuna afectó al mundo entero, afectó a todas las economías del mundo. Entonces, se han puesto demasiados recursos al alcance para que los investigadores lo hicieran. Pero hay que tener en cuenta que todos los protocolos de seguridad y todos los ensayos clínicos que hay que hacer para hacerla se hicieron y no se saltó ningún paso. Es decir, no se saltó ningún paso. Se hicieron todos los pasos y los estudios se hicieron en múltiples naciones. No fue solamente aquí en Estados Unidos. Las estudios de la vacuna se hicieron en todas las naciones, en todas las razas. Es decir, no se saltó ningún paso. Por lo tanto, yo encuentro que son seguras. Y los ensayos clínicos fueron en 40.000, 30.000 personas. Cada vacuna tiene un ensayo clínico de mucha, mucha gente. Entonces, hay que saber que si no se saltó ningún paso y se hicieron todos los protocolos, yo encuentro que uno puede tener confianza en la seguridad de las vacunas. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Y solo para comentar que uno de los atendientes dijo, escribe en el chat, arriba mis doctores dominicanos en Charlotte. Así que, saludos para ustedes. Siguiendo con la ciencia, siguiendo con esta parte clínica, muchos tienen temor de recibir la vacuna porque han escuchado que se pueden enfermar, quizá hay, aparte de enfermedad, quizá puede ser un extremo, quizá la muerte, quizá temen que le va a causar mayores problemas. Pero, ¿cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? ¿Y cuándo es necesario buscar atención médica? ¿Cuándo uno experimenta esos efectos secundarios? Lo primero es que las vacunas no pueden causar el virus, porque no estamos tratando con una vacuna que es con virus atenuado. Como Néstor explicó en el principio, eso es la información genética para una proteína del virus que lo que hace es que facilita el attachment o que se adhiera a la célula humana. Este tipo de vacunas no tenemos que tener temor de que nos va a causar el virus. Para los efectos secundarios, lo que hasta ahora hemos podido ver y los estudios muestran, es dolor local en la zona de inyección. Puede tener dolores musculares, escalofríos, fatiga, cansancio, dolor en las articulaciones. Esos son los mayores efectos secundarios que hemos podido ver hasta ahora. ¿Cuándo buscar ayuda? Ya se supone que esos efectos secundarios duran la mayoría de 24, 48 horas. Si ya tienes fiebre o escalofrío por dos o tres días después de la vacuna, entonces tienes que buscar, tienes que buscar ayuda. Y ya, por ejemplo, en la zona local de la inyección, es como un dolor leve, moderado. Ya si tienes eritema o tienes swelling, si tienes edema y tienes eritema, entonces ya debes de buscar ayuda. Pero generalmente los efectos secundarios a las 24, 48 horas ya no están. Néstor, ¿tienes algo que decir diferente? Sí, una cosa que quería decir es que esos fueron los efectos más comunes y como dije anteriormente, han habido casos de anafilaxis, pero los casos de anafilaxis usualmente ocurren en los primeros 15 minutos, algunos hasta 30 minutos. Anafilaxis se refiere a cuando uno tiene edema o hinchazón de la cara, de la garganta, cuando uno no puede, tiene falta para, no puede respirar, cuando tiene mareos. Pero realmente eso pasa entre los primeros 15 a 30 minutos de la vacuna. Otra cosa es, como dice Michelle, que hay que saber que esta vacuna no puede causar el virus del coronavirus. Entonces es solamente una parte de la proteína y que realmente no hemos visto efectos a largo plazo de gente que se enferma porque la vacuna a algo largo plazo. Eso no lo hemos visto hasta ahora. Esa es la cosa que quería añadir. Gracias. Buenísimo. Y solo para aclarar también a los que nos están, a nuestra audiencia que nos está viendo, que la mayoría de las preguntas las vamos a contestar en la segunda parte de la discusión moderada. Pero sí hay una, Dina Rojas, tiene una, ella quiere comentar sobre una pregunta. Dice, ¿dónde debe ir el paciente? Entonces, si uno se enferma, ¿dónde debe ir? La sala de urgencias, hablar a su médico, ¿hay un número? Bueno, creo que depende. Si uno tiene un médico de cabecera, puede llamar a su médico, pero si no, puede ir a la urgencia a verse, claro. Esos serían los dos mejores lugares de ir. Creo que el médico de cabecera, generalmente si uno tiene un buen médico de cabecera, uno lo puede llamar y preguntarle y quizá lo pueda ver rápidamente. Si no lo puede ver, si es un fin de semana, entonces creo que la urgencia sería ideal. Gracias. No, buenísimo. Eso es bueno aclarar. Yo cuando recibí la vacuna, no tuve nada de efectos, pero mi mamá, cuando se vacunó, sí se enfermó por uno o dos días. Una cosa que quería agregar es que, se me olvidó de agregar, es que se ha visto que las personas cuando, las vacunas que tienen dos dosis, las personas que son jóvenes, menores de 60 años, desarrollan más efectos secundarios en el sentido de que desarrollan más dolor, más cansancio, dolores de cabeza. Pero las personas mayores, mayores de 60, se ha visto que esa gente generalmente no nos desarrolla ningún efecto secundario. Eso se ha visto en las vacunas que son dos dosis. La segunda dosis te trae un poquito más de efecto secundario. Generalmente en las personas jóvenes, pero no en las personas mayores. Muy bien. Y después de recibir la vacuna, después de recibir la vacuna, ¿uno todavía puede propagar y aportar el COVID a otros? Sí, todavía podemos transmitir. Las vacunas no son 100%. Tenemos Pfizer y Moderna con 90, 95%. J&J un poquito más bajo. Pero sí, todavía vacunados dos semanas después de la segunda dosis podemos adquirir COVID, podemos transmitirlo asintomáticamente a los demás. Ok, muy bien. Bueno, saber así para seguir protegiéndonos y si trabajamos todos juntos, podemos ya ojalá un día salir de todo esto. Voy a cambiar un poco y hacer unas preguntas a José Hernández París. ¿Cómo puede Atrium Health y otras organizaciones, cómo podemos mantener relaciones de confianza con nuestras comunidades de color? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones? Sí, muchas gracias, Saúl. Hemos visto que en los números a nivel nacional, nuestra comunidad tiene un número bastante bajo en comparación a otros grupos que se han vacunado ya. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que parte de eso son información que se ha dado equivocada acerca de las vacunas y los efectos que pueden tener, igual como una desconfianza cultural que ya existe. Sobre este tipo de vacuna. Y cuando se suma eso a toda la información equivocada que se ha compartido en los medios de comunicación, en social media, tú sabes, se comparten cosas que la gente comparte y que a veces uno dice, bueno, esto es increíble, ¿no? Pero a veces la gente lo cree. Cosas como que le están instalando en un chip, por ejemplo, ¿no? Para hacer un seguimiento al gobierno. Y cosas así, la gente a veces se cree este tipo de cosas. Entonces, es importante, sobre todo han demostrado que cuando miembros de la comunidad médica, como están haciendo ustedes hoy, hablan acerca de esto, dan información que la gente no piense que es cuestión política o cuestión de manipular, verdaderamente tiene un efecto muy importante. Entonces, este tipo de talleres, los seguiremos compartiendo por medio de la coalición, ayudan muchísimo. Y lo otro es seguir constantemente, seguir dando información, seguir ilustrando a la comunidad sobre la realidad de la vacuna y trabajar con la comunidad. Me encanta que el padre Gregorio esté aquí. Me encanta que tantas personas de la comunidad estén compartiendo esta información. Veo a la comunidad ecuatoriana, que es la comunidad dominicana. Es tan importante que nosotros compartamos a un nivel personal nuestra experiencia, los que ya hemos tenido la vacuna. Yo ya tuve la primera. Compartir con otras personas y promocionar que esto es algo bueno, es algo necesario para nuestra comunidad. Y lo otro, lo último que te digo, es un temor que hay sobre la documentación. Muchos de nuestros miembros de nuestra comunidad tienen miedo a que los identifiquen, que de pronto son indocumentados o no tienen todos sus papeles en regla. Y en verdad lo que les podemos decir es que este tipo de información es irrelevante, no se les pide. Y lo importante es que se vacunen y esto no les va a impactar de ninguna manera en su futuro migratorio. Buenísimo, José. Muchas gracias. Realmente es importante asegurar que los miembros de la comunidad, sin importar su estado migratorio, que no deben tener miedo o temor de buscar ayuda médica o de vacunarse. Y Padre Gregorio, para preguntarle a usted, como está sobre una iglesia, ciertamente ha tenido varios que le han venido para preguntar su perspectiva. ¿Qué cosas ha escuchado de su comunidad acerca de la vacuna? ¿Qué cosas ha escuchado de su comunidad acerca de la vacuna? Precisamente lo que José acaba de mencionar y también oficial de Jiménez, la misinformación que hay. La gente busca todo tipo de información en YouTube y solamente en estos días alguien me mandó un video que yo creo que fue producido en español porque los que hablaron eran de acento español. y era horrible y todo vestido profesionalmente, como fueran médicos, etcétera, decía que es un mito de que en la China ya no existe ahora la vacuna, la gente no está nadando libremente, mostrando fotos en la playa y todo. Igual como José había dicho que una conspiración de que ya van a controlar no solamente nuestra vida, nuestras mentes con esta vacuna. Pero nosotros hemos dicho a la gente así, así no es. Y exactamente, mi respuesta será de José. Gracias a Dios, hay programas como talleres que ustedes están realizando y ahora con todo lo que es la pandemia, mucha gente está muy acostumbrada de utilizar este medio de comunicación social para ir aprendiendo, informándose. Yo creo que esta es una de las mejores cosas que podemos hacer para educar a la gente. Y uno mismo diciendo, yo lo he hecho. Yo tenía mi segunda vacuna gracias a Atrium Health que llegaron a la misma parroquia. Esa es una de las cosas que la gente pide también. Ok, bueno, ok, sí, la gente sí vive a veces en todos los diferentes momentos con miedo, especialmente cuando no tiene documentos. Y si tiene que ir a un lugar grande, público, hay siempre este miedo, aunque hemos dicho que no hay que preocuparse como José ha mencionado. Pero la gente pide, pero no podemos hacerlo en casa, en nuestra comunidad, en la parroquia, en las diferentes iglesias donde la gente se sienta más. Y gracias a Atrium Health nos ayudaba a nosotros y traeron la unidad a la misma parroquia y la gente respondieron para que podamos continuar con las autoridades que no solamente para nosotros los mayores. Y hablando de la vacuna, tiene razón, las personas mayores, yo soy más mayor que, yo no tenía ningún efecto con la segunda, pero 12 personas de mi equipo, de la staff, se informaron porque son mucho más jóvenes. Pero para mí, estamos haciendo bien y la gente ya aprendiendo mucho. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias a los dos. Padre Gregorio, ¿qué mensaje, qué mensaje le puedes enviar a otros líderes de fe en referencia a la vacuna? Acabas de compartir sobre los feligreses y como que sus experiencias con ellos, pero para otros líderes de fe, ¿qué mensaje le puedes compartir? Bueno, primeramente, que la gente tiene confianza en sus pastores. Y entonces, si el pastor se puede educarse a sí mismo y participar en talleres como así, tenemos una organización, ahorita pertenezco a esto, que es de fe y salud, donde tenemos varios pastores que están aprendiendo y todavía cada vez más estamos educándonos más en los diferentes aspectos, no solamente de la salud, pero otros aspectos para ayudarnos a acompañar a la comunidad latina como organizaciones como lo cual José está al frente, también es una gran ayuda para la gente. Yo animo a los pastores y los otros sacerdotes también de nuestra iglesia católica de que anima a la gente a romper toda esta misinformación que sale para allá porque es por el bien de todos, porque tenemos que manifestar como piden los mismos líderes eclesiales de una sociedad de más calidad y solidaridad. Muy bien y como mencionas, sin importar diferencias de religión o creencia, realmente somos una comunidad y necesitamos vivir y coexistir juntos y trabajar juntos especialmente en un tema como esta pandemia. Muchas gracias gracias por esos comentarios. Estamos cerrando la primera parte de la discusión, sinceramente una conversación muy informadora. Seguiremos en un momento con este diálogo, con la segunda parte de esta discusión moderada, pero ahora vamos a tener otro testimonio de otro miembro de la comunidad. Les presento a Guadalupe, Lupita Nava. Ella es originalmente de México, esposa y madre de cuatro hijos, tiene 30 años viviendo en Charlotte, Carnilla del Norte y actualmente sirve como promotora de salud voluntaria con Atrium Health en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y es parte del Ministerio Hispano de la Iglesia. Lupita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quiero compartir con todos ustedes que es un placer ser una promotora de salud voluntaria de Atrium Health y mi rol de promotora de salud es comunicar y apoyar eventos relacionados con mi comunidad. También quiero compartir mi experiencia ya que tuve yo la oportunidad de ser vacunada ya que llegó esta gran oportunidad de vacunarme gracias al sobrante de una vacuna y pues la aproveché y me sentí muy afortunada. tomé la decisión de vacunarme pensando que es mi responsabilidad pensando que tomar acción por mi persona y por respeto a todas las personas que amo y comparto siento que es lo mejor que yo puedo hacer como mi persona. Comparto mi experiencia que también fue muy duro porque mi experiencia con COVID-19 tuve pérdidas de mi familia familiares amigos y miembros de mi comunidad y fue muy difícil de verdad y sigue siendo difícil no me puedo imaginar lo duro que es para cada familia perder un miembro de su familia y aún así para mí no tenerlos es difícil y pues yo también quiero compartir una experiencia de al haberme vacunado me siento más segura más segura de compartir con las personas que amo y así cuidándome yo tengo la oportunidad de cuidar a los seres que más amo por eso creo yo que es muy importante que tomemos acción y yo quiero invitar a cada una de las personas que están mirándome o escuchándome que se vacunen es importante yo no veo y no creo que haya otra opción que que sea para ponerle fin a COVID-19 y creo que es la única manera que tenemos de combatirlo por eso creo que es muy importante así es que les invito que no tengan miedo que se vacunen y bueno es un poquito de dolorcito pero pasa comparado comparado con la incertidumbre que tenemos de contagiar a nuestros seres queridos en verdad vale la pena no tengan miedo vacúnense y bueno perdón puedo seguir un poquito más y también respecto respecto a todas las personas que han fallecido que han sido víctimas del COVID-19 yo este esta tarde me he tomado la libertad de pedir por ellos un minuto de silencio ya que ellos no tienen la oportunidad de respirar por favor gracias gracias lupita por por tu testimonio y tus palabras realmente sentimos cargados por esas personas que han perdido familiares o amigos a esta enfermedad vamos a vamos a continuar en este momento vamos a ver los resultados de la encuesta rita nos va a compartir los resultados si nos puede unir rita y compartir los resultados por favor si ok en este momento vamos a compartir los resultados de la encuesta tan pronto aparezcan aquí ok aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta le preocupa la diferencia entre las tres vacunas que están actualmente disponibles el 75% dijo que no el 25% de los participantes ha dicho que sí y no estoy seguro 0% que le preocupa más sobre la vacuna la que estuvo más respuesta es creo que la vacuna no es segura porque se produjo rápidamente la cual arrojó un 17% pero la mayoría de las personas el 58% dijo que no está preocupada la cual creo que es muy alentador escuchar eso de nuestra comunidad que no están preocupadas acerca de la vacuna que están dispuestos a ponerse la vacuna la otra respuesta que con un 8% dice creo que la vacuna me enfermará y tendré que perder días de trabajo solamente un 8% la mayoría de las personas de los participantes que están aquí un 58% dice que no les preocupa qué papel ha jugado al animar a otras personas a vacunarse al parecer todas las personas han participado de una u otra manera pero la mayoría dice que ayudó a otras personas a registrarse para la vacuna otras compartieron educación sobre la vacuna y el tercero más respuesta más alta dice aquí nada no he animado a otros el 25% pero la mayoría sí ha ayudado de una u otra manera ha compartido información y ha ayudado a personas a que se registren la cual es muy alentador saber que nuestra comunidad está compartiendo información de los eventos disponibilidades de la vacuna y con otros miembros de la comunidad gracias a todos por participar gracias Rita y para nuestras panelistas les sorprendió alguno de los resultados no yo me lo encontré bien la mayoría de los resultados fueron muy alentadores de que la mayoría de la gente tiene como que quiere vacunarse que no tiene miedo que están ayudando a otros a vacunarse yo encuentro que fueron muy alentadores ok muy muy bien estamos en buen camino estamos en buen camino vamos a empezar la segunda parte de la discusión soy muy animado de cómo va esta conversación esta plática tenemos algunas preguntas en el chat no sé si este es el momento vamos a contestar las preguntas que tenemos así nuestros panelistas puedan contestar la primera la primera es de oh Rita quieres leer las preguntas ok como no una de las preguntas es de parte de McVis dice los pacientes recibiendo quimioterapia deberían consultar con su doctor antes de colocarse la vacuna bueno creo que deberían de consultar claro con su oncólogo pero se sabe que como les dicho como estas vacunas no son vacunas que tengan virus que puedan causar daño se pueden usar en personas con inmunosupresión la mayoría de los estudios no se hicieron con personas que estaban inmunosuprimidas pero inmunosuprimidas quiero decir que tengan algún defecto en las defensas en el sistema inmune pero si no van a causar ningún daño a esa persona si se la aplican lo único que puede pasar es que la persona no produzca una reacción inmune fuerte y no esté protegida pero no le va a causar ningún daño a su salud porque este tipo de vacunas no son como por ejemplo la vacuna del sarampión que es un virus vivo atenuado por lo tanto si uno la adquiere y uno tiene un sistema inmuno deprimido pero estas vacunas no tienen ese problema por lo tanto en los pacientes inmunosuprimidos que toman medicamentos para la artritis reumatoide a los pacientes quimioterapéuticos los pacientes que tienen VIH todos los pacientes pueden usar la vacuna está indicada no hay una contraindicación en esos pacientes Michelle no sé si quieres añadir algo en esa misma línea también los pacientes que están recibiendo inmunosupresores no quimioterapia pero sí tratamiento para artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes dicen que sí que pueden recibir la vacuna y también lo que se hace es que se planifica el tiempo donde van a recibir la vacuna por ejemplo tiene que ser más o menos tres a cuatro semanas antes de la próxima dosis de ese medicamento inmunosupresor y claro siempre está lo mejor es discutir eso con el doctor ya sea de cabecera o el doctor que esté manejando el medicamento maravilloso podemos la segunda pregunta podemos ok qué pasa si me vacuno con la primera dosis y antes de la segunda dosis me da el COVID bueno pues hemos tenido esos casos en ese en ese caso la segunda dosis de la vacuna se extiende es decir el paciente no necesita una segunda dosis de la vacuna por lo menos 30 a 90 días de haber de haber tenido COVID Néstor algo diferente no exactamente se para el el tiempo si no se hace en la en la en la tercera o cuarta semana se espera que el paciente se recupere y se generalmente se espera entre 30 a 90 días después que le da el COVID para recibir la segunda dosis ok de Leonardo dice ¿en qué estado estamos para recibir la vacuna? ¿cuál grupo y cómo sabemos a cuál grupo pertenecemos? el grupo actual es el grupo número 4 el grupo 4 son las personas de cualquier edad que tengan alguna condición crónica eso incluye las personas que tienen presión alta problemas pulmonales problemas cardíacos problemas de los riñones personas que tienen VIH personas fumadores cualquier persona que haya fumado más de 100 cigarrillos en su vida hay una lista de todas estas condiciones que pueden recibir la vacuna y para saber los grupos uno puede entrar en la página de atrium o en la página del estado de Carolina del Norte del departamento de salud de Carolina del Norte y te dice a qué grupo y va detallando ahí dice qué día va a empezar el próximo grupo pero el grupo 4 empezó el 17 de marzo y ese es el que está pero también las personas mayores de 65 años también la pueden obtener porque ya estaban en los grupos anteriores todas esas personas pueden pero el último grupo fue el grupo 4 también otras condiciones crónicas como diabetes y también pacientes que vivan en asilos o shelters donde haya aglomeración de personas ok gracias tenemos tiempo para otra Saúl si ok dice aquí pero qué pasa si no sabes que tienes COVID y te la pones me imagino que la vacuna porque no tenía síntomas no pasa nada no pasa nada simplemente va a tener una una respuesta inmunológica probablemente un poco mayor pero no hay efectos secundarios porque tenga COVID ok dice aquí también tenemos una pregunta de vía por medio de Telemundo que están haciendo una pregunta dice he recibido las dosis de la vacuna y me hicieron el test y salí negativa me pueden aclarar la pregunta viene de Irene no no sé si la entienden ustedes he recibido las dosis las dosis de la vacuna y me hicieron el test y salí negativa me pueden aclarar no sé a qué se refiere pero hay test de los anticuerpos no especifica dice aquí otra pregunta si un caso quieren qué efectos negativos podría provocar cualquiera de los dos tipos de vacunas en pacientes que padecen de diabetes no creo que sean efectos secundarios diferentes a lo de la de la de las personas de cualquier otro tipo de personas o sea que no va a tener ningún efecto efecto secundario diferente a lo que ya hemos discutido ok alguien pregunta Luquita dice ¿es seguro recibir la vacuna si está embarazada hasta ahora es importante clarificar que los estudios no incluyeron específicamente personas mujeres embarazadas pero lo que sabemos hasta ahora es que aquí en los Estados Unidos tenemos más de 20.000 mujeres embarazadas que han sido vacunadas sin ningún tipo de efectos secundario o de alerta y creo que en Atrium tenemos más de 300 algo así también que han sido vacunadas ahora mismo no hay ninguna contraindicación y creo que las asociaciones de ginecología y obstetricia están también respaldando y están exhortando a las mujeres embarazadas que se vacunen dando seguimiento a esa pregunta esta pregunta fue sobre mujeres embarazadas pero también hay mucho temor de muchas mujeres sobre si afecta la fertilidad pueden compartir unos comentarios sobre ese tema por favor no hay evidencia científica de que la fertilidad haya sido o es afectada por la vacuna lo que se o sea eso viene de de mitos de que la vacuna va a afectar la placenta de la mujer pero no hay evidencia científica que soporte este muy bien y falta una pregunta más rita estás en tienes tu micrófono apagado si ok si tenemos otra pregunta dice aquí esta vacuna cuánto dura y será como la del flu tendremos que ponernos esta vacuna cada año eso no lo sabemos actualmente como como sabemos la COVID es una enfermedad muy nueva y los estudios empezaron en el verano pasado las compañías que han hecho la vacuna están siguiendo sus estudios y están viendo cómo le va a los voluntarios y ven cómo el sistema inmune está trabajando en esas personas vamos a saber eso en el futuro pero actualmente no sabemos si va a ser como la vacuna de la de la gripe que uno necesita una vacuna todos los años esta información no la tenemos todavía y siguiendo la pregunta anterior que teníamos acerca de la aclaración que han recibido las 12 de la vacuna y le hicieron el test si se refería al anticuerpo dice que salió negativa me pueden aclarar no yo creo que ella se está refiriendo a que después de la vacuna hay un kit que te que te que te hace el test para ver si tú has desarrollado los anticuerpos o no a mi entender eso no es suficiente para decir que no está protegida y que la vacuna no ha hecho su que no ha hecho su trabajo Néstor no sé si tienes algo diferente no igual no ese no sé si esos test sean totalmente accurate sean dignas sí exactamente para decir si uno ha desarrollado una respuesta inmune adecuada a la vacuna y no son recomendados hacerlos tampoco la última que tengo aquí dice podría haber un tipo de resistencia hacia la insulina en los pacientes con diabetes por la vacuna la pregunta es por la vacuna la estoy leyendo literalmente podría haber un tipo podría aclararlo creo que es el padre gregorio que la ha puesto no es no no es no es perdón no no especifica disculpe dice podría haber un tipo de resistencia a la insulina en los pacientes con diabetes solamente dice la pregunta me imagino que están hablando acerca de la si le dan la vacuna si crea alguna resistencia no que yo tenga entendido no creo que haya ninguna relación Michelle y también dice por qué esta vacuna no está disponible para los niños porque los estudios no se hicieron en niños los estudios que se han hecho se hicieron en adultos la la Pfizer está aprobada para personas mayores de 16 años lo cual son adolescentes pero las demás son para mayores de 18 años los estudios no fueron hechos en niños fueron hechos en adultos y creo que Pfizer y Moderna han empezado a hacer estudios en niños cuando se tengan esos estudios lo que pasa que pensamos muchas veces que los niños son adultos pequeños eso no es la verdad es algo totalmente diferente un niño el sistema inmune es diferente por lo tanto por eso hay pediatra por eso hay médicos de adultos todo funciona diferente en un niño por lo tanto se necesitan hacer estudios en niños para que pueda ser aprobado en ellos buenísimo muchas gracias muchas gracias mientras se añaden más preguntas de nuestra audiencia tenemos una pregunta para José José sabemos que en la coalición ustedes han trabajado mucho con la comunidad con los jornaleros ¿qué tipo de luchas han visto ustedes en las diferentes campañas de prevención? ¿qué está impidiendo en su experiencia? ¿qué está impidiendo que se promueve la educación de las vacunas que la gente se vacune? sí sí mira Saúl ha sido en verdad un trabajo difícil en la comunidad parte fue que cuando se hizo la primera cuando el gobierno dio las primeras órdenes en que nos quedamos en el hogar y estuvimos ese par dos tres semanas que estuvimos la mayoría de las personas aislados una de las cosas que ocurrió es que no todo el mundo estuvo aislado una parte muy importante de Charlotte sobre todo que estuvo muy expuesta fueron los trabajadores de construcción y las personas que trabajan en la calle a mi sorpresa cuando empezamos a repartir comida y empecé a manejar me empecé a dar cuenta que todo esto nunca paró y todos estos trabajadores estuvieron expuestos todo este tiempo y tú manejabas y veían que no tenían máscara y al principio como había tanta misinformación entonces rehusaban usar máscaras entonces parte de la dificultad que tuvimos es que íbamos a estos sitios para repartir equipo y para dar información y no nos permitían dar la información no nos permitían acceso a sus empleados y fue una reacción bastante despaciosa para estas personas que son tan vulnerables y cuando regresaban a su casa pues contagian a otras personas otra cosa otra parte importante fue que algunas de las personas de los que a pesar de que le daban equipo y esto rehusaban utilizar las máscaras todavía algunas personas rehusan utilizar las máscaras en su sitio de trabajo y como es un área de construcción donde se trabaja con calor donde se trabajan en los techos a veces en áreas difíciles las máscaras no están hechas para este tipo de personas en donde les afecta la parte respiratoria y es difícil trabajar y en un ambiente tan pesado cuando es un ambiente de construcción entonces eso fue también parte de la dificultad de de enforzar una póliza así otra parte fue las personas que estaban infectadas que tenían miedo de perder su trabajo porque estaban contagiadas y seguían yendo a su trabajo y a veces nos llamaban personas que estaban en un hogar que hay más personas y decían no una de las personas que viven con nosotros porque viven familias que viven juntas por ahorrar dinero y esto se contagió pero sigue yendo al trabajo que hacemos nosotros entonces no había ni espacio para estar aislados ni tampoco había un respeto por eso porque si muchas personas en nuestra comunidad trabajan por hora y si no trabajan no hay salario entonces eso complicó un poco la situación y debido a eso pues tenemos uno de los grupos más altos de contagio a nivel nacional y a nivel local igual entonces eso esto ha sido alguna de las barreras que hemos tenido fuera de la parte cultural en el trabajo que hemos hecho nosotros tratando de educar a las personas y educar a las personas que contratan y en sitios como restaurantes en sitios como hoteles ha sido un poco difícil establecer estas normas y lograr que la gente cumpla con estos requisitos Muy bien muchas gracias José y entonces conociendo esas luchas conociendo esos obstáculos y bueno realmente es preocupante que una organización como la de ustedes como la coalición que no pueden tener acceso a trabajadores y poder compartir información ayuda etcétera considerando eso existen aspectos culturales que necesitamos considerar al educar a la comunidad hispana sí sí bueno la primera respuesta definitivamente la falta de confianza es un punto importante y esta falta de confianza viene a veces por un historial que hemos tenido negativo en nuestra interacción como grupo minoritario con algunos aspectos de la parte médica y otra es todo lo que hemos heredado a veces de lo que llaman lo que se hereda en esa medicina tradicional que no es no tradicional de esa medicina que compartimos como en ciertas comunidades se tiene esa creencia sobre frío y calor creencia de que si se come ciertos tipos de comida que si se hacen ciertas cosas se diagnostican las personas ellos mismos de acuerdo a los síntomas diagnostican a otras personas y comparten sus medicinas hay unos aspectos culturales sobre el manejo médico que nos afecta a nosotros no solamente con COVID sino también con otros aspectos de salud entonces ahora con el COVID pues se representa un poco más fuerte entonces sí eso y otro aspecto es la parte socioeconómica entre más acceso a educación entre más acceso y más participación hay en esta parte de información más probable es que la persona se vacune y que la persona tome las medidas que necesita medirse que necesita a veces cuando hay falta de educación sobre esto es más fácil que las personas caigan en esta trampa de esta misinformación entonces eso también a la parte socioeconómica afecta un poco cree que es y también puede ser el padre Gregorio si desea añadir a esta parte de la conversación ustedes ven que quizá utilizando otro tipo de medio no solamente bueno quizá televisión radio etcétera eso podrían ser medios más 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 impactantes más efectivos en cuanto a cómo educar y cómo hablar sobre ese tema no sé si el padre Gregorio va a contestar le dejo darle la oportunidad al padre yo quiero escuchar lo que tú dices también José pero yo creo que una de las cosas que es bien importante es que utilicen los medios de comunicación social que la gente está acostumbrado hay muchas iglesias que tienen sus propios programas de radio y o de internet y que va ayudando la gente con con este tipo de información que ellos están más cómodos y que pueden hacerlo y yo estoy de acuerdo también con la falta bueno es para todas las personas que no son blancos en nuestra sociedad que tiene esta falta o esta desconfianza en lo que viene de arriba lo que viene de la comunidad blanca entonces sea afroamericanos o la comunidad latina este desconfianza y miedo que a veces que van a estar utilizándonos etcétera estaba viendo me parecía importante que alguien estaba diciendo tengo 46 años y tengo temor de ponerme la vacuna y es tan importante lo que está diciendo esta persona que todavía hay personas que tienen temor y lo que me encantaría compartir es que no tengan temor que esto es la medicina en su mejor aspecto tenemos personas especializadas en esto lo que se ha logrado con estas vacunas es algo increíble y que por favor confíe a las personas que están aquí tenemos personas de fe personas que trabajan con organizaciones para la comunidad tenemos médicos tenemos gente que como tú y Rita que están trabajando para diseminar esta información tan importante y que confíe en nosotros porque es importante que en nuestra comunidad se empiece a controlar este virus porque hay una urgencia en encontrar una normalidad lo más pronto posible para que podamos nosotros regresar a cierta normalidad con nuestras familias y en esa en esa urgencia cómo podemos cómo podemos ampliar el acceso a las vacunas a todos los miembros de la comunidad ciertamente estamos en sabemos que estamos en el grupo 4 falta el grupo 5 pero pero cómo cómo ampliar el acceso qué podemos hacer sabiendo que todos los equipos de los hospitales están trabajando casi 6, 7 días a la semana para poder vacunarse para vacunar a los demás perdón pero pero qué ideas en cuanto a en cuanto a especialmente pensando en nuestras comunidades hispanas donde no hay mucho acceso donde muchos no no saben dónde recorrir recorrir qué podemos qué podemos cómo podemos ampliar el acceso ideas recomendaciones yo creo que una parte importante es me encantan los comentarios que están colocando las personas sobre la parte de las personas por ejemplo indocumentadas que dicen bueno qué tengo que llevar para identificarme yo te digo mi propia experiencia yo fui uno de los grupos que fui antes porque trabajo con una organización comunitaria en donde estamos expuestos porque estamos repartiendo comida y dando servicios a personas que pueden que estar expuestas entonces somos uno de esos privilegiados que tuvimos acceso a la vacuna en este grupo 3 y y mi propia experiencia fue que yo solamente me registré no me pidieron ningún documento cuando llegué me llevaron a llegar a un formato que fue con preguntas muy básicas mi fecha de nacimiento y y mi nombre y cierta información demográfica y de ahí entré al salón me vacunaron me dieron una 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 tarjetica con un sello y me dijeron su propia su próxima cita es en tal fecha de una vez está la cita ya realizada y lo importante es que regresen a esa esa segunda vacuna para que completen el proceso pero pero lo importante para contestarte Saúl yo creo que como comunidad tenemos que nosotros ahora es nuestra responsabilidad nosotros somos una comunidad que que ayudamos a que viene y lo volvemos familia así no sean familias si vienen de latinoamérica si vienen de nuestro pueblo si vienen de nuestra comunidad los aceptamos y los tratamos como miembros de nuestra familia nos ayudamos mutuamente yo creo que es el momento de que empecemos a hacer esto con la vacuna porque como hemos visto como comentó Lupita esto es cuestión de vida o muerte es una ruleta rusa que estamos jugando y hasta que no nos toca a veces no nos damos cuenta del impacto tan grande que puede tener en nuestros seres queridos entonces es importantísimo que empecemos como comunidad ayudarle a otros todos podemos contribuir todos podemos colaborar de una manera u otra como mostró Rita en esa encuesta perfecto de acuerdo de acuerdo en H&M Health tenemos un programa una campaña que empezamos un tiempo atrás el año pasado bueno el año pasado cuando empezó COVID que se llama inmunidad comunitaria para todos y fue a través de eso que empezamos para tu salud esta campaña para educar a la comunidad hispana con todo lo que se trata de COVID el año pasado empezamos con mascarilla cuarentena distancia social y ahora estamos con el tema de la vacuna lo que me gustaría hacer en este momento es pedir a todos los panelistas si se pueden prender el video y pueden estar juntos estamos ya en esta última parte tienen ustedes y podemos tomar turnos ya en estos últimos pocos minutos y si brevemente pueden compartir unas palabras palabras de cierre que desean compartir con los miembros de la comunidad si quieren hable de corazón no solamente de su de su profesión sino hablen de corazón están abiertos empezamos empezamos con 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 los médicos y luego pasamos a los demás doctor ¿qué sabe? bueno yo voy a empezar por Michelle pero no creo que Lupita con su testimonio fue un testimonio muy bueno acerca de que no muchas personas piensan que son saludables y se sienten bien y no tienen que hacerlo pero no solamente hacerlo por ti hacerlo por por tu mamá por por tu abuelos por las personas que tú quieres y te importan es por esas personas también que lo tienes que hacer y para salir de esta pandemia yo yo el año pasado y este año es decir los médicos incluso hemos la hemos pasado muy mal es decir hemos pasado mucho mucho hemos visto mucha gente morir mucha gente entonces es pensar en en tu comunidad no pensar solamente en ti creo que algunas veces se pierde en esta sociedad el pensar en los demás nos enfocamos mucho en pensar en nosotros mismos y qué es lo que me conviene a mí qué es lo mejor para mí pero creo que en una pandemia lo importante es pensar también en los demás gracias buenísimo muchas gracias doctor Rodríguez bueno yo creo que en lo personal y en lo profesional este año ha sido como ningún otro pienso que a nivel en general hemos crecido como o yo pienso que he crecido como persona y he crecido como médico también ha sido muy duro muy difícil ver tantas personas morir nosotros para nosotros los médicos no es extraño ver ver que está relacionado con la muerte y todo eso pero este año yo creo que fue devastador devastador entonces creo que si cada quien pone su granito de arena y coopera en tratar de terminar esta pandemia yo creo que es un esfuerzo que va a tener que ser en común porque nosotros solo no podemos nosotros necesitamos de la comunidad necesitamos de todo el mundo de que así como dice Néstor que no solo pensemos en nosotros pensemos en los demás quizás el mundo que vive afuera no ve tantas cosas como nosotros hemos visto no dejes que te toque de cerca no dejes que el COVID te llegue a la casa y te lleve la mamá la abuelita el papá el abuelo no dejes eso porque entonces vas a vas a vas a tener que pensar que pudiste haber hecho algo que realmente todos estamos tratando de exhortar a la comunidad de que lo haga entonces si no lo haces o sea es básico que va a dejar huellas en ti creo que lo podemos hacer todos si estamos juntos pero esto nada más no es los doctores que podemos hacerlo muchas gracias muchas gracias pasamos a José en verdad que que las palabras viniendo del personal médico pues es muy importante para nosotros y se nos olvida el sacrificio que han hecho y de verdad que les agradecemos mucho lo que han hecho por nosotros y es un orgullo como latino verlos a ustedes y lo bien que nos representan y como parte de una organización comunitaria yo creo que el agradecimiento de todas las personas que han estado involucradas H&M Health han hecho un trabajo increíble y nosotros pues seguimos trabajando esto es para largo esto no es corto esto no el proceso sigue hay más grupos que van a estar más incluidos y en esos grupos va a entrar más miembros de nuestra comunidad entonces esperamos que sigamos este trabajo y sigamos en la lucha que yo creo que ya estamos llegando a un avance importante y lo otro como persona inmigrante como persona internacional me recuerda el privilegio que tenemos en Estados Unidos de tener los millones de vacunas que hemos tenido cuando todavía veo a tanta gente en nuestras comunidades a nuestras familias que se han quedado atrás que hasta ahora están empezando a recibir vacunas o no tienen las vacunas todavía y están lidiando con otros con una adaptación del virus que está impactando nuestras comunidades de una manera importante así que agradecimiento a todos ustedes por esta oportunidad buenísimo José muchas gracias y finalmente el padre Gregorio yo tengo 41 años de ser sacerdote nunca he experimentado un nivel de sufrimiento el nivel de familias que han perdido sus seres queridos y por la manera también no teniendo la oportunidad de estar con ellos de despedirse de ellos y de morir solo un caso de una persona muy activa en la parroquia sus tíos son médicos y el tío murió atendiendo a la gente de COVID y tres semanas después su esposa murió atendiendo a los pacientes de COVID como José ha mencionado y tratamos de hacer todo lo posible de aplaudir el servicio que da nuestra gente médico porque es un servicio increíble nunca en mi vida tampoco he celebrado tantos funerales de la experiencia de la muerte a raíz de COVID ha sido fuerte impactante pero si hay una cosa que yo he aprendido tal vez he aprendido también de un mensaje que el Papa Francisco dio por el año nuevo un mensaje de la paz decía que si queremos paz en nuestro mundo lo que tenemos que hacer es que la pandemia nos ha enseñado esto de promover una cultura de cuidado de cuidado especialmente como hemos mencionado varias de los más vulnerables y creo que hemos algunos hemos aprendido esto y si queremos ir dando lo mejor de nosotros mismos no pensando en nosotros mismos pero más bien sirviendo para que la comunidad humana sobrevive pero más que sobrevive vive bien y salir de este problema y que es es uno es una como digamos no es obligación obviamente que nadie puede ser obligado pero si es un acto de caridad o un acto de amor y solidaridad de hacer de hacer la vacuna para mí pero para los demás que estamos llamados a atender y servir para que bueno podemos seguir adelante muchas gracias hubiera querido también al oficial Jiménez y a Lopita lamentablemente estamos ya en la última parte y nos falta pocos minutos pero les agradecemos a todos nuestros panelistas gracias por compartir sus comentarios compartir y responder a las preguntas compartir su tiempo también para nuestra audiencia recuerden compartir este video o sus comentarios a través de las redes sociales usando hashtag AH para tu salud tenemos un anuncio sobre un evento de vacunación contra el COVID-19 este sábado el 27 de marzo empezando desde las 8 de la mañana a las 12 y media de la tarde en el antiguo Eastland Mall allá por el Central Avenue en Charlotte Carolina del Norte no se requiere cita y se puede hacer desde su auto es drive-thru y lo estamos haciendo en colaboración con la coalición latinoamericana no se lo pierden si desean vacunarse es un evento perfecto para ya hacérselo entonces les animamos tomar ese tiempo otro anuncio sobre un programa de embajador comunitario de la vacuna contra el COVID-19 si cree que usted puede ser un embajador voluntario comunitario para promover la vacuna pueden escribir a ese correo electrónico le podemos enviar más información y finalmente otro anuncio si tienen preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19 pueden llamar al número 704-468-8888 o pueden visitar a la página web atriumhealth.org barra inclinada coronavirus y ahí está la opción de oprimir así hacer clic en español y lo pueden leer en español queremos agradecer a todo el equipo audiovisual alex rita domínguez el departamento de diversidad equidad e inclusión fernando peggy bernetta amy el progreso hispano news telemundo charlotte wsoc y todos nuestros colaboradores comunitarios muchas gracias y buenas noches